Bueno, pues bienvenidos a esta Escuela Sabática, hermanos. Vamos a empezar. Vamos a hacer la lección segunda de este trimestre y, como siempre, pues empezaremos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, como siempre, en primer lugar, por este sábado, que nos permites vivir en tu presencia, ayúdanos a conectar profundamente en ti para que tú puedas cambiarnos, para que tú puedas transformarnos plenamente, podamos ser aptos para esa tierra nueva que tú vas a crear, para tu pueblo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos profundizar también en este importante tema del pacto, que es de lo cual dependemos y a través del cual obtenemos la salvación que tú, por tu misericordia, nos has dado. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues muy bienvenidos, hermanos, a esta Escuela Sabática, tanto los que estéis en directo como los que la puedan ver después. Vamos a proceder con la segunda lección de este trimestre, que se titula Conceptos Básicos del Pacto. Y, bueno, la lección nos propone, pues, ir a hacer como una especie de vista general de lo que va a ser este trimestre, nos dice la lección, que va a ser un trimestre que, como ya vimos la semana pasada, pues va a versar acerca del pacto eterno de Dios, ¿no? Este pacto eterno, que es el pacto que se dio a Adán y Eva en el Edén y que sigue en vigencia, lógicamente, aunque ha ido sufriendo retoques a través de la historia de estos seis mil años a causa de la desobediencia del pueblo, ¿no? Dios ha tenido que ir haciendo adaptaciones, como veremos, pues, hoy en esta escuela, ¿no? El versículo para memorizar de esta semana, pues, es el de Éxodo 19.5, que dice, Aquí vemos realmente, pues, un consejo que va más allá de un consejo, sino que es una promesa y una invitación movida por la misericordia, ¿no? De Dios, acerca de que guardemos su pacto, de que escuchemos, de que hagamos caso a lo que él nos dice y entremos en su pacto a fin de poder heredar la vida eterna. Y él puede hacer eso porque, en fin, tiene poder para hacerlo, toda la tierra es suya y todo el universo es suyo, de hecho, ¿no? Nos dice la lección del sábado, la semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad, causada por el pecado de nuestros primeros padres. Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que dedicaremos un día a cada uno de los primeros pactos, que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente, del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros, como cristianos, hicimos con nuestro Señor. Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y la de su familia. Continuaremos con el pacto de Abraham, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros, luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó, y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían. Bueno, esto es lo que nos propone la lección. Sabemos que el tema del pacto es muy amplio. Javier, tú lo has ido presentando también en tus temas y, bueno, entre todos, pues vamos a sacarle lo que creamos conveniente y a ver qué sale. Vamos a ir al domingo, donde pues empieza un poco, se titula Nociones Básicas del pacto. Entonces, bueno, aquí hace referencia al pacto en el momento en que fue dado por primera vez a los hombres, que fue, como todos sabemos, en el Edén. Recordemos pues esas escenas en las cuales Adán y Eva pues cayeron, cayeron en desobediencia. Entonces, pues hubo un concilio celestial en el cielo donde la divinidad se reunió para, en fin, Cristo se presentó ante el Padre para poder, en fin, encargarse de la salvación del hombre. El Padre pues le costó, evidentemente, mandar a su hijo porque no fue algo, digamos, de gusto saber el sufrimiento que debería de pasar, pero al final pues se accedió a esa solución. Esto se lo explica Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas. Y finalmente vino Jesús, dio ese primer esbozo a la pareja en el Edén, ellos la aceptaron por fe y a partir de aquí, bueno, pues ya entró en marcha este pacto, ¿no? Que luego se explicó pues en profundidad a las puertas del Edén por los ángeles y finalmente pues la pareja lo aceptó con toda solemnidad, ¿no? Pero este, digamos, fue un poco este primer momento de ese pacto, ¿no? Este pacto eterno, este pacto básico que luego ha ido pues estando en vigencia siempre a lo largo de esta historia de 6.000 años, aunque pues a causa de los retoques que Dios ha tenido que ir haciendo a causa de la desobediencia del pueblo, pues a veces se lo llama pues con otros nombres, ¿no? El pacto de Noé, el pacto de Abram, pero siempre es el mismo pacto, aunque con nuevas riquezas, con nuevas provisiones para la raza caída, ¿no? Vamos a ver todo esto. ¿Qué nos dice la lección? Bueno, en primer lugar nos pone un versículo que es Génesis 17.2, vosotros si queréis decir algo, interrumpidme, ¿eh? Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Esto es un resumen de lo que es este pacto, ¿no? Al final pues sirve también para poder, en fin, que el pueblo de Dios prospere ya aquí en la tierra y finalmente consiga esa canaán celestial. Nos dice la lección, la palabra hebrea traducida como pacto, que aparece unas 287 veces en el Antiguo Testamento, es veriz. También se puede traducir como testamento o última voluntad. Su origen es incierto, pero ha llegado a significar aquello que vinculaba a dos partes. Sin embargo, se utilizaba para muchos tipos diferentes de vínculo entre un hombre y otro, así como entre el hombre y Dios. Dios tiene un uso común desde ambas partes, eran hombres, y un uso claramente religioso donde el pacto era entre Dios y el hombre. El uso religioso en realidad era una metáfora basada en el uso común, pero con una connotación más profunda. Y luego, bueno, la lección también nos relaciona lo que es el pacto con el pacto matrimonial también, ¿no? Que puede tener esa vinculación. En todo caso, también la lección nos da un poco un resumen de lo que es, en qué consistía este pacto, ¿no? Todos lo conocemos de sobras. Un pacto, pues siempre son varias partes las que hacen ese pacto. En este caso, entre Dios y la humanidad. Y cada parte se compromete a una serie de, en fin, de cláusulas, ¿no? Que es lo que da validez a ese pacto, que cada parte cumpla con su cláusula. La de Dios está clara, ¿no? Dios, ¿a qué se comprometió en este pacto? Bueno, pues que entregaría a su hijo. Este, después de hacer como hombre una vida santa, se cargaría con todos los pecados de la humanidad y moriría, pues, en lugar nuestro a fin de que la tierra pudiese ser reconectada con el cielo y de esta forma recibir, pues, al Espíritu Santo, que es lo que al final transforma a la persona humana, ¿no? Al pecador. Nosotros no nos transformamos por nuestras obras, sino que es el Espíritu Santo el que efectúa esta transformación. Por nosotros solos no podríamos. Y esto sería por parte de Dios. Por parte del hombre también habría, evidentemente, una cláusula que cumplir, que es que, en primer lugar, el hombre debe entender profundamente el daño que está causando a causa de su egoísmo, tanto a Dios como al resto de la creación. A continuación deberá arrepentirse de este daño que está haciendo y aceptar la solución que Dios le pone para remediar esto, que es aceptar el sacrificio de Jesús, que es lo que nos justifica y nos reconecta con el cielo y mediante el cual podemos, pues, recibir, por tanto, el Espíritu Santo, que es lo que nos va a transformar, ¿no? Esta es la parte que nosotros debemos hacer con todo lo que implica también, pues, de obediencia, etcétera, etcétera. Este es el pacto original que se hizo en el Edén y es el que sigue en vigencia hoy en día, lógicamente, aunque a causa de la desobediencia del pueblo, que ha sido también algo recurrente a lo largo de toda la historia, pues, a este pacto se le han tenido que ir añadiendo cláusulas y detalles a fin de que pudiese seguir alcanzando, pues, a esta humanidad tan rebelde y a este pueblo de Dios que, por lo general, pues, siempre ha acabado en rebelión, desgraciadamente, ¿no? Este es el pacto, por tanto, eterno, ¿no? Es el pacto eterno. Sí, tal como tú estás diciendo, es así. De hecho, todos esos pactos es uno solo, que es el que se inicia en Génesis 3.15, ¿no? De ahí viene todo, toda esa derivación que va haciendo el pacto, que no es derivación, es adaptación por los sucesos, adaptación, tal vez, por las diferentes personas que lo tienen que llevar a cabo, porque, en primer lugar, es una pareja, luego es un solo hombre, que fue Abraham, después es un pueblo, ¿eh? Pero después es el mundo entero. Cuando Cristo viene, ese pacto es para todas las naciones, por así decir, ¿no? Pero lo interesante es que es un solo pacto que ha estado siendo modificado a través de las circunstancias del tiempo, pero que solo es uno. Comento estas cosas porque, bueno, en el mundo protestante, pues, se habla de que hay dos pactos, ¿no? El del Antiguo, el Antiguo, que es del Antiguo Testamento, y luego está el Nuevo, que es el de Jesús, ¿no? El Nuevo Testamento. Pero no es esta la realidad. La realidad es que es el mismo pacto, el de Jesús, el Nuevo Testamento, que el de allá de Génesis. Es exactamente el mismo. Génesis, luego Éxodo, etc. Es exactamente el mismo. Solo hay un pacto. Pasa que, bueno, esto hay que entenderlo. Pero para entender esto, bueno, uno tiene que profundizar en la Escritura, uno tiene que conocer los planes de Dios, tiene que conocer el amor de Dios, y ahí se da cuenta que no hay varios pactos, sino que hay un solo pacto que es para el bien de la humanidad, desde entonces hasta el final, hasta que se cumplan, por así decirse, termina el tiempo de gracia, y ya nadie pueda ya ni quebrarlo, ni continuar siendo fiel. Es así. Solo es un pacto, no hay más. Si es un pacto, lo que pasa es que ha ido teniendo diferentes fases también. La fase culminante sabemos que es la crucifixión de Jesús, es la muerte de Jesús, ese es el punto culminante del pacto, pero el pacto sigue siendo el mismo. Cambian cosas en el sentido de cómo pedir ese perdón, ya no hay que matar animales, sino que ya es en el nombre de Jesús, pero el pacto sigue siendo el mismo. O sea que esto es una evolución que llevaba el mismo pacto. Vamos a la lección del lunes, donde ya entramos en lo que fue el pacto con Noé, que es ese primer pacto que vemos específicamente hablado en la Biblia, vemos en Génesis 6, 18, como vamos a leerlo, Rocío, por ejemplo, nos lees Génesis 6, 18, y veremos pues esta declaración de Dios cuando hace pacto con Noé. Valerla, Nancy, Luis. Perfecto, me parece muy bien. 18. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Muy bien, gracias, Nancy. Bueno, pues vemos aquí cómo Dios declaró que quería hacer pacto con Noé. ¿Por qué llegó a tener que hacer pacto específicamente con Noé? Bueno, Dios ya había hecho pacto con Adán y Eva y con todos sus descendientes. Luego sabemos que hubo esa rebelión de esos antediluvianos que cada vez dejaron más en minoría a lo que era el pueblo de Dios hasta el punto que quedaron prácticamente ocho personas. Bueno, pues ahí Dios tuvo que hacer pequeños retoques para poder dar continuidad a esa historia humana de esos 6.000 años que él había prometido y proveyó, pues, de forma que a partir de ese pueblo, a partir, perdón, de Noé y su familia, pudiera levantar un nuevo pueblo, en definitiva, que fue el pueblo post-diluviano. Y ahí se estableció, pues, algún retoque en ese pacto primordial que se hizo con Adán y Eva. ¿Estos retoques cuáles fueron? Bueno, el primero fue, por ejemplo, que no iba a destruir, no iba a destruir más, hubo una promesa de que no iba a destruir más ni a los hombres ni a los animales hasta que se cumpliera ese plazo de 6.000 años, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis 8, 21 y 22. Pep, si quieres leer, por favor, Génesis 8, 21 y 22 y veremos, pues, cómo Dios hizo esa promesa de que no volvería a destruir a la humanidad y eso fue una cláusula nueva que puso en el pacto. Sí, dice así. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Vale. Y después, por ejemplo, en Génesis 9, 11 nos dice lo siguiente, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es decir, que aquí Dios introduce una nueva cláusula en este pacto y se compromete él, por su parte, a hacer eso. Luego vemos también otra cláusula que introduce Dios en el pacto eterno, que es que ayudaría al hombre, digamos, por ejemplo, protegiéndole de las bestias salvajes, el hombre a raíz de ese diluvio quedó debilitado y, bueno, pues fue necesario proteger al hombre de esa naturaleza, de esas bestias salvajes, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en Génesis 9, 2. Si quieres leer, David, por ejemplo, si nos quieres leer Génesis 9, 2, veremos esta cláusula, ¿no?, que Dios puso. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano, son entregados. Vemos cómo Dios puso ese miedo, entre comillas, a las fieras salvajes para que no atacaran al hombre, ¿no? Y eso lo vemos, pues, hoy en día todavía, ¿no?, cuando vemos cómo a veces las bestias salvajes, siendo mucho más poderosas que un solo hombre, pues evitan su presencia, ¿no? Esto es una provisión que puso Dios también a fin de proteger, pues, a este hombre caído que cada vez estaba más debilitado, ¿no? Luego también, bueno, incluso esta protección llegó al punto de mandar matar al animal que diera muerte a un hombre, ¿no? Siempre ha habido casos también de animales que han acabado matando a hombres. Esto lo vemos en Génesis 9.5. Emi, si quieres leer Génesis 9.5, por favor, y veremos esto, ¿no? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, a la demandaré, y de mano de hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Vemos como Dios, por tanto, protege al hombre, ¿no? Incluso hasta el punto de, pues, en fin, dar un mandato de que se diera muerte al animal que matara a un hombre. El comentario bíblico adventista acerca de esto nos dice lo siguiente, dice, que la vida del hombre quedó a salvo de los animales tanto como de otros hombres mediante una solemne proclama de la santidad de la vida humana. El decreto de que una bestia que matara a un hombre debía ser destruida fue incorporado posteriormente al código mosaico y lo vemos en Éxodo 21 del 28 al 32. Esta orden no fue dada para castigar a la bestia asesina que no está bajo la ley moral y que, por tanto, no puede pecar, sino para la seguridad de los hombres. Después, ¿qué más cláusulas se puso en este pacto eterno cuando se quiso levantar un pueblo a partir de Noé? Bueno, también se dio autorización a que el hombre pudiese comer la carne de animales puros. Esto lo vemos en Génesis 9.3 cuando nos dice que todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Sin embargo, bueno, recordemos que esa carne no podía comerse con su sangre que nos dice Génesis 9.4 pero carne con su vida que es su sangre no comeréis. Bueno, aquí hoy no tenemos a Ángel con nosotros pero me hubiera gustado o si algún hermano lo sabe pues el por qué no se puede comer la carne, perdón, la sangre. ¿Por qué al hombre se le está prohibido comer la carne con su sangre? ¿Qué es lo que tiene la sangre que la hace en fin que hace que se prohíba su consumo? No sé si vosotros en la Biblia hay algún versículo que dice que la sangre es la vida. Vale. Que no me digas cuál que no me acuerdo. Por tanto, ahí hay un elemento que parece que es sagrado y que, bueno, que entonces hay que evitar ese consumo. Aparte, aparte también, bueno, el tema de la sangre. Sabemos, como dice David, la sangre es la vida del animal, por así decir, ¿no? Pero también hoy en día pues se sabe que en la sangre pues también van todas las impurezas, toxinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tampoco pues es sano el comer sangre. Bueno, en nuestro lugar por lo menos es bastante peculiar que se venda sangre frita, etcétera, que la gente la consuma, morcillas, etcétera, ¿no? Es bastante habitual, ¿no? Pero no es el alimento idóneo, ¿no? También aquí el pasaje dice que todo animal será para comer, ¿no? Bueno, claro, luego creo que es Pablo que luego habla en el Andubo Testamento, ¿no? De que todo es bendecido por Dios, ¿no? Con acción de gracias y con oración, ¿no? Todo es bendecido. Como parece da a entender que todo animal que hay en la tierra, todo lo que se mueve se puede comer, ¿no? Pero bueno, vemos que el Señor ya en el tema del diluvio ya da unas directrices de unos animales que son limpios y otros animales que son impuros, por así decir. Claro, si uno es seguidor del Señor, pues sabe que hay unos animales que son limpios que Dios ha permitido que se coma de ellos, bueno, por lo menos hasta cierto tiempo, ¿no? Y que hay otros que mejor no consumirlos porque son dañinos. Claro, hoy en día, tal como está la ciencia avanzada, se ha estudiado, pues realmente, si la Biblia tenía razón en ese aspecto y se han dado cuenta de que sí, ¿no? Que hay ciertas carnes de animales que son muy dañinas, como puede ser el cerdo y mariscos y etcétera, etcétera, y que hay otras que no lo son tanto. Bueno, hoy por hoy ya prácticamente todas son iguales, ¿no? Por el trato que se da a los animales con inyecciones, hormonas, etcétera. Pero había una distinción entre unos animales limpios y otros que no lo eran. Por eso, cuando dice todo o será para mantenimiento, se está refiriendo a esos que son limpios, no a todos en general. Lo que pasa es que hay que entender. Hay mucha gente que no entiende esto y dice, ven, todo se puede comer con acción de gracias. Y no es así. Sí, José, además, aclaremos una cosa. De los limpios eran siete parejas y de los inmundos eran dos. Si de entrada se comían una pareja de los inmundos, ya se acababa esa... 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 Sí, sí. El tema de la sangre es un tema muy complejo. Yo creo que Luis citaba a Ángel porque sabe que estaba con este tema, ¿no? No sé cuándo podemos presentar específicamente el tema sobre la sangre, pero hay algo que se nos escapa de la comprensión. Ciertamente, cuando dice lo de la sangre sobre los animales, que no se puede comer, sea del animal que sea la sangre esa, evidentemente, tampoco la humana, es porque tiene mucha más trascendencia de lo que en un principio podemos esperar. Cuando dice, como ha dicho David antes, la vida está en su sangre, ese texto verdaderamente es cierto. No terminamos de comprender qué hay en la sangre que lleva la vida. Pero, fijaos lo curioso de esto, ¿por qué la gente de tantísimo dinero o famosos, llamadles como queráis, se hacen transfusiones de sangre y se cambian toda la sangre? Porque les ayuda a seguir no avanzando en edad, sino a ir en casi un retroceso, no bien bien, pero casi, frenando ese envejecimiento y les ayuda a tener más potencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues algo hay en la sangre, pero es que la vida es realmente sagrada para Dios. Por eso, el simbolismo de no comer la sangre tiene una implicación de que es que no puedes ir derramando vidas así como así. Porque si derramas vidas, derramas la sangre. Y esa es la autoridad que Dios se otorga a sí mismo. Él es el que puede hacerlo todo, no nosotros. Pero, fijaos, ¿qué importancia tiene la sangre cuando dice ese texto la vida está en su sangre? Cuando estuve hablando con nuestro hermano Edward, ya sabéis, el brasileño que vino con nosotros al Arca de Noé, él me dijo hace unos meses atrás que estuvo precisamente viendo en el microscopio que tienen aún la sangre de Cristo que precisamente Ron Wyatt quiso analizar y aún la sangre se mueve, sigue viva. Evidentemente esto no va a pasar con la sangre de ningún otro humano que haya pasado por la Tierra. Cuando se ha secado esa sangre ya no sirve para nada. Pero acordaos del experimento que tuvieron que hacer esos científicos con Ron Wyatt delante. La sangre seguía viva. ¿Por qué no podía morir esa sangre? ¿Por qué no había pecado? ¿Por eso podía seguir siendo eterna? ¿Por qué se busca el santo grial durante tantos años? ¿Por qué se habla de vampirismo? Se busca la eternidad. Pues por eso quieren esa sangre de Jesús para conseguir una eternidad. El tema de la sangre nos desborda totalmente. Los medios que se mueven en el lado oscuro hablan bastante sobre este tema de la sangre. Nosotros no lo tenemos en cuenta porque ya sabemos que siempre es un peligro sobre esas cosas pero hay muchas cosas que deberían hacernos pensar y es que verdaderamente Satanás sabe algo sobre la sangre que no sabemos el resto. Pero la prueba está en esa sangre de Jesús. sigue viva algo hay en esa sangre. Por eso cuando Dios dice no derramar sangre así pues olvidemos nada de sangre. muy bien pues dicho esto vamos a vamos a continuar en estas cláusulas que añadió Dios en el pacto con Noé para poder levantar a este nuevo pueblo ¿no? Y vemos otra cláusula que fue también el hecho de que puso gobernantes en el mundo Dios a través de los cuales instituyó una serie de leyes que siendo mejores o peores pero que ayudaron a digamos a mantener un cierto orden ¿no? a mantener un cierto orden en lo que fue pues la población post-diluviana para que esa destrucción no aconteciera tan rápido como aconteció en el mundo antediluviano que prácticamente en 1500 años pues acabaron fatal ¿no? Aquí a través de la Biblia pues sabemos que Dios puso pues utilizó a los gobernantes civiles de este mundo pues para tener controlada a la sociedad en el punto positivo de que no hubiera esa destrucción y ese desmadre que hubo en el mundo antediluviano ¿no? Lo vemos por ejemplo si Javier si quieres leernos por ejemplo Romanos 13 del 1 al 7 y veremos un poco como como esta cláusula pues sigue vigente de alguna forma hoy en día ¿no? Vale Romanos 13 del 1 al 7 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo ¿quieres pues no temer a la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es un servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que practica lo malo por lo cual es necesario estarle sometidos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son funcionarios de Dios dedicados continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honor honor muy bien gracias Javi pues es así efectivamente este es un punto que normalmente cuando uno entra en el cristianismo y en la Biblia pues le sorprende normalmente porque bueno todos vemos el engaño que hay en este mundo la injusticia y tantas veces viene a raíz de estos gobiernos que a saliendas y con toda premeditación pues causan todo este en fin dolor entre las clases gobernadas pero pues paradójicamente Dios nos dice que debemos obedecer estas leyes que hay en vigencia esto pues Dios evidentemente es sabio y sabe el porqué y evidentemente pues está hecho a fin de que un cierto orden se hubiese podido mantener a través de estos seis mil años porque si se da libertad al hombre si se da si fuera una sociedad anarquista como tantos defienden pues la sociedad está demostrado que dura dos días nos destruimos entre nosotros somos como aves rapaces que en fin depredadores que vamos contra el débil entonces todo duraría dos días esto se inició efectivamente cuando hubo ese retoque en el pacto con Noé lo vemos en Génesis 9-6 cuando nos dice que el que derramar es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre es decir que Dios usará a partir de ahí a hombres que teniendo poder defenderán a los que son asesinados por otros o a los que son robados o en fin que son digamos que reciben alguna injusticia de parte de sus semejantes Dios promueve todos estos gobiernos también para que haya un cierto orden en la tierra por esto tanto reyes decían que estaban ahí en el trono por la gracia de Dios porque ellos se veían como instrumentos de Dios todopoderoso esto se usaba tantas veces también para cometer abusos y maneras de proceder totalmente contrarias a Dios pero bueno sabemos que el hombre también tuerce todas las cosas y bueno finalmente bueno finalmente no vamos a proseguir vamos al martes donde ya nos habla del pacto de Abraham ahí vemos como ese pueblo que levantó Dios después del diluvio a partir de Noé pues una vez más se fue pervirtiendo más o menos de una forma rápida hasta el punto que nos encontramos en que prácticamente quedan pocas personas ya sobre la faz de la tierra que estén siguiendo las cosas de Dios una de ellas pues es Abraham y Dios pues una vez más tiene que actuar pues levantando a esta persona y a partir de esta persona levantar un nuevo pueblo un pueblo que pueda en fin recibir el testigo de este plan de salvación y de en fin que pueda llegar hasta hasta el final que pueda seguir pues todo en marcha como Dios tenía planeado a partir de Abraham por tanto se levanta este pueblo pero para hacer eso Dios tiene que poner una vez más nuevas cláusulas a este pacto eterno que había hecho con Adán y Eva y bueno pues yo he puesto algunas de ellas en primer lugar bueno Dios pues promete pone en la cláusula que promete levantar un pueblo a partir de Abraham o sea Dios se compromete en eso nos dice Génesis 12 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición es decir esta es un es un es un un empeño más que Dios pone en su parte del pacto después también nos dice que de ese pueblo nacería el Mesías prometido esto lo vemos por ejemplo en Génesis 12 3 cuando nos dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra es decir que aquí ya se intuye que a partir de desde Adán saldría esa simiente que sería la que daría la salvación a todas las familias de la tierra después también nos pone otra cláusula nueva que es que quien aceptara a este redentor pues sería añadido sería añadido a este pueblo que levantaría a partir de Adán en Génesis 3 29 leemos y vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa y también nos da la cláusula también de que los que se añadan a este pueblo pues heredarán esa Canaán que en el tiempo de los judíos pues no fue posible a causa una vez más de la desobediencia del pueblo pero que finalmente se cumplirá cuando recibamos esa Canaán celestial nos dice que en Génesis 17 8 y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos no sé si queréis dar algún apunte acerca del pacto con Abraham bueno sí 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 bueno no es que volviendo al tema de la sangre sí sí es un tema muy interesante sí hay algo que nos debería hacer pensar bastante y es por qué hay una diferencia tan notable cuando se hace la misa la eucaristía con lo que hacemos nosotros como la santa cena en qué consiste la diferencia si podemos decir bueno ellos tienen la hostia eso redondito de adoración al sol pero también beben vino y nosotros lo bebemos sin alcohol vale pero es esa la única diferencia no no es esa hay algo que es básico para el católico y eso forma parte de la doctrina sí o sí de ellos la sangre es literal o sea el vino para ellos es transustanciación o sea que verdaderamente se convierte en la sangre de cristo y eso quiere decir que cada vez que hay una misa es un nuevo sacrificio de cristo o sea asesinan a cristo de nuevo eso es cada vez que se hace la misa sobre el altar eso es un sacrilegio absoluto porque cristo murió una vez por todos nosotros para ser salvos entonces fijaos una vez más la correlación porque ellos creen que verdaderamente esa sangre es sangre y no es vino nosotros decimos que es la simbología ellos no esto es mucho más importante de lo que parece porque todo ese sistema que ellos tienen implícito con sangre es lo que ha equivalido a cierto modo al vampirismo todo eso no surge porque si tiene una raíz común un origen entonces todo tiene mucha más trascendencia de la que podamos llegar a pensar ¿sabéis que la iglesia católica incluso ha dice demostrado con análisis químicos que hay veces ocasiones en que cuando se ha hecho ese oficio de eucaristía el vino se ha convertido en sangre verdadera yo no sé si pueden demostrarlo pero ellos están convencidos de que eso es verdad por eso cuando hay un sacrilegio de alguien que se lleva el vino de misa ya sagrado y cosas de esas para ellos eso es una hecatombe porque se llevan la sangre viva de Jesús ¿por qué dicen que es la sangre viva de Jesús? pues eso es lo que ellos ingieren y teóricamente es lo que les va a dar la vida eterna cuando nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado fijaos como pasan una cosa espiritual a una cosa material pero que desde luego como os he dicho antes con lo del microscopio que vio a Edward una vez más hay un paralelismo de una parte de verdad y que Satanás está utilizando y seguirá utilizando para engañar en este caso al catolicismo con el tema de que el vino se convierte verdaderamente en la sangre de Jesús pero nosotros vamos a seguir asesinando a Cristo para tener vida eterna o vamos a recordar ese sacrificio para compartir su carne y su sangre para que nos dé la vida espiritual y la vida eterna por supuesto cuando llegue fijaos que diferencia pero el diablo no ha hecho esto porque si en ese ritual satánico que es la eucaristía lo hace por algo y lo que decía Víctor tanto con la sangre como con la hostia son los que ellos le llaman los milagros eucarísticos y siempre dicen que la sangre de Cristo era del tipo AB que es la de la sabana santa y cada vez que han pasado estas cosas yo recuerdo también bueno esto era un testimonio que se contaba de una pareja que era protestante inclusive creo que era la pastor que la mujer que se convirtió en el catolicismo y la mujer decía que la primera vez que fue a la misa ella olía el olor a sangre y siempre hay una y sigue habiendo una especie de conflicto de lucha en el catolicismo entre el digamos la parte clerical y el laicado porque generalmente el vino se lo toman ellos nada más los sacerdotes y siempre hay como esa disputa incluso en el Concilio Vaticano II fue un poco así de darle la sangre al pueblo también pero en general la gente solo se come la hostia y no les gusta porque quieren el vino también pero bueno son cosas de ellos ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando era jovencito ¿no? que bueno en ese momento pues mi familia era católica y fuimos a una misa de lo que se conocía como bueno grupos que iban saliendo que eran católicos pero que ya hacían misas un poco distintas ¿no? todo era un poco distinto me imagino ahora pues entendiendo un poco como fue todo en la iglesia católica que ya sería a raíz de ese concilio Vaticano II y ese movimiento también que hubo aquí en España concretamente me imagino que en otros sitios también de que la iglesia se volvió como progre ¿no? se volvió se volvió pues en fin un poco hippie ¿no? y entonces en esas misas que se hacían que habíamos ido alguna vez pues ahí la feligresía ya tomaba el vino también ¿no? no solo comían pan sino que también tomaban el vino ahora que lo has dicho me lo ha hecho recordar ¿no? bueno cuando se daban la paz pues en vez de darse la mano como se hacían las iglesias normalmente ahí se abrazaban ¿no? ya directamente o sea que bueno hubo como un cambio en ese sentido ¿no? que fue una manera también de la iglesia católica de en fin de darle la vuelta ¿no? en fin como siempre hacen ellos esas jugadas pues maestras anticipándose a los tiempos ¿no? pero bueno es como actúan ellos y en fin y desde luego este tema de la sangre pues es sorprendente ¿no? como está conectado como decía ahora Víctor pues con tantas cosas y tantas historias del lado oscuro que al final resulta que ellos lo presentan igual pero disfrazado de una forma que te lo hacen colar como algo santo y como algo sagrado ¿no? cuando en realidad pues es es una aberración Dime Rocío el otro día viendo en internet ahora se me ha venido a la mente hay muchas páginas de estas que están siempre como en busca de la sangre ¿no? hay como un tabú hablar de la sangre con los millonarios y todo este rollo yo la verdad no miro porque es muy escabroso entrar a este tema de la sangre y a veces hay cosas que mejor no saber y a cada cosa pero hay una cosa que me gusta como está todo de moda lo de los Simpsons y hay un episodio donde el señor Benz creo que se está muriendo o algo así y la única cosa que le salve es la transfusión de sangre de Bart Simpson o sea como es millonario le han metido de todo y le vuelve joven lo vuelve enérgico como que el señor Benz está a tope ahí y me hacía gracia ¿no? porque han cogido ese trocito estas páginas para decir que la única solución era la sangre de un chico joven y lo decían lo dicen en nuestra cara por decir la vida está en esa sangre y mejor de más jóvenes pero es un tema un poco tabú bueno pero a nosotros también nos pasa un poco lo mismo ¿no? si queremos vida nos tenemos que agujar a la sangre de Cristo si no hubiera la sangre de Cristo nosotros no tendríamos vida sí, sí desde luego es lo que es lo que nos salva esa sangre que se deposita en el proficiatorio después de recorrer toda esa cruz bajando por la cruz hasta hasta esa grieta abierta por el terremoto hasta la etapa del proficiatorio ¿no? gracias a esa sangre pues nosotros podemos ser salvos ¿no? bueno el tema de los Simpsons ah perdona perdona digas 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 Josep no digas digas pues no digo esto que decía Rocío de la sangre joven pues efectivamente me ha venido a la mente pues todo este tema bueno más escabroso sobre el satanismo sobre los sacrificios humanos y en concreto los de niños ¿no? y bueno supongo que está todo conectado yo quería comentar que bueno el tema de los Simpsons ya sabemos quién lo lleva ¿no? todo forma parte del nuevo orden mundial ahí salen cosas que luego en un futuro se realizan ¿eh? dices caramba ¿cómo es posible ¿no? que los Simpsons avanzaran historias de presidentes incluso que iban a salir o hechos históricos que iban a acontecer ¿cómo es posible? ¿no? bueno porque están trabajando las órdenes pues del nuevo orden mundial de la élite ¿no? que es lo que los lleva en definitiva hay sociedades secretas detrás de todo esto ¿eh? y es así por eso es es chocante a veces que que en el episodio de los Simpsons pues se vean estas cosas que luego en un futuro las ves en realidad ¿no? dices que son profetas bueno ellos trabajan trabajan ese nuevo orden mundial según sus planes para llevar adelante sus ideas ¿no? lo importante es verlo con los filtros necesarios porque este episodio yo me acuerdo haberlo visto pues cuando era muy jovencita pero si tienes el filtro necesario ese que te abre dices pues sí tiene algo de relación y bueno hay mucha gente ya también se va al lado muy conspiranoico ya también exactamente todo ¿no? pero son mini señales pues que te van dando y casualmente lo vi hace dos días cosa que Facebook te va recomendando como ve las cosas que publico pues los season están a toque sí pero es paralelo con lo que hace Disney ¿no? todos los simbolismos y todas las cosas que utiliza ¿no? como realmente bueno todo es por lo mismo ¿no? todo es tenebroso todo es así del lado oscuro ¿no? son mensajes mensajes que dan ¿no? y es así luego otro tema que se estaba tratando aquí era de la promesa de Abraham de que su simiente conquistaría tendría la tierra ¿no? como heredad ¿eh? bueno hoy esto está en boga ¿no? el mundo israelita con el mundo árabe sabemos que ahí hay una disputa ¿no? porque claro los israelitas estuvieron tiempo fuera de allí hasta que regresaron en 1948 ¿eh? y claro los árabes decían que ellos eran los originales ¿no? desde el lugar pero no era así ya por la historia bíblica vemos como los originales eran aquellos paganos ¿no? jebuseos amonitas etcétera etcétera ¿eh? que el señor expulsó porque no obedecieron tenían tenían el momento de obedecer en la vida de Abraham no lo hicieron ¿eh? y por eso luego el señor dio esa tierra a su pueblo pero ellos son antes antes de de los árabes etcétera luego vinieron los otros pero ellos fueron antes y la arqueología está demostrando ¿eh? que Israel había vivido en esa tierra antes que incluso llegaran los mismos del mismo pueblo árabe allá ¿eh? y que realmente es así esa tierra es hebrea es para ellos sí y Luis volviendo un poco al tema del pacto y ligándolo con la sangre no sé si vosotros yo tengo mucho bueno como he visto muchas películas antes sobre todo ¿no? y dibujos lo que decíamos el tema de la sangre y los pactos es verdad que si nos fijamos en la Biblia todos los pactos tienen como una relación con la sangre también por ejemplo sin ir más lejos ¿no? el sacrificio de Jesús y la importancia de esa sangre sobre el propiciatorio pero también como presentó Ángel hace ya bastante tiempo con el pacto con Dios y Abraham como Abraham hace ese sacrificio con los animales y con la sangre hay también un simbolismo o por ejemplo también el primer pacto ¿no? ese de de la simiente de la mujer que nacería el hijo ¿no? el Mesías como un parto de una mujer allí hay sangre también ¿no? y incluso bueno todo el proceso de gestación y hay sangre también allí entonces también me recuerda a todas esas películas o series que dicen eso de vamos a sellar este pacto con sangre ¿no? y se cortan y yo creo que en el mundo del ocultismo esto también saben más que nosotros y hay alguna relación especial yo creo entre la sangre y el pacto sí, sí, sí efectivamente bueno como se ha dicho pues es un misterio esconde un misterio y a ver si pues podemos profundizar un poco más en todo esto a raíz que vaya avanzando buen sábado ¿querías decir algo? Ángel no, hola buenas es que me acabo de conectar y ah, vale, vale estábamos hablando de la sangre y antes comentaba os he ido siguiendo lo que pasa que me ha quedado el micro abierto disculpad vale, vale pues estábamos comentando lástima que no estuvieras porque estábamos hablando del tema de la sangre ¿no? de todo lo que encierra de esa prohibición de no poder comer carne con su sangre de que la sangre está a la vida y que la sangre pues siempre está relacionada también con el pacto y bueno sí, conforme conforme ibais hablando la verdad es que bueno me estaba acordando de experiencias que había tenido al respecto cuando ha explicado lo de la autotransfusión de sangre ¿no? o la transfusión de sangre de gente joven a gente mayor ¿no? eso está comprobado por experimentos científicos en animales parece ser que hay ratones que se han curado de ciertas enfermedades creo que eran ratones que se le ha inyectado sangre de ratones más jóvenes y han han mejorado de esa enfermedad no saben exactamente por qué parece ser que hay unas partículas y tal bueno eso ya lo había comentado algunas veces ese concepto de somátides ¿no? si Dios quiere hablaremos más claramente de ese concepto pero es algo muy antiguo es algo muy antiguo viviremos creo Dios se te ha cortado Ángel se te ha cortado la transmisión bueno yo un poquito veremos un poquito de historia si todavía en algún día se puede presentar de historia de cómo fue evolucionando el tema de los gérmenes y todo donde estamos hoy y cómo empezó que realmente había dos líneas una era esta de somátides de acuerdo vaya ¿me escucháis bien o no? bueno se va entrecortando se va entrecortando un poco ¿sí? sí, sí ¿cola? se te oye ahora se te escucha bien pero a veces se te corta un poco vaya bueno bueno voy a probar de cambiar la vale pues efectivamente todo esto que estábamos comentando ahora pues el mundo realmente es como un teatro es un teatro nosotros somos los espectadores y aquí nos están pues llevando al huerto todos estos poderes a través de tantos engaños múltiples que están efectuando sobre todo ya hoy en día que es esta fase final en la cual la humanidad está siendo engañada en masa en masa como nunca diría yo porque antes la gente podía estar engañada pero con este convencimiento de sentirse bien con el engaño yo creo que no lo había visto quizá nunca y es lo que está pasando un poco hoy y bueno vamos a continuar con el jueves que ya entra en el tema del nuevo pacto el tema del nuevo pacto como hemos de cambiar el tema mejor quizás lo digo ahora creo que la conexión va mejor y no lo puedo pues ya lo dejamos y otro día pero bueno eso que había esos experimentos y había hay una serie de partículas en la sangre muy pequeñas e incluso se habla que pueden ser hasta las precursoras del propio ADN por eso cuando dice que la vida en la sangre está es que la vida en la sangre está también de alguna manera esa especie de somatides son como unos puntos energéticos incluso entonces ahí conocí una pareja de doctores que estaba bueno seguía el tema del mensaje estuvimos hablando estuve en su casa ellos residían en Francia pero bueno ahora tengo entendido que ya no están con el tema están más por un tema antitrinitario y demás bueno es una pena porque eran gente muy bien formada y justo cuando los fui a visitar ellos habían pedido un microscopio de contraste de campo oscuro para poder ver los somatides yo recuerdo que justamente cuando yo fui a verles había investigado al respecto se juntó todo les llegó y lo estaban montando yo aún no lo vi montado pero cuando me fui me dijeron que habían puesto la sangre de sus hijos en el microscopio y habían puesto la suya también y que veían los somatides con ese microscopio y que los niños tenían muchos más que ellos o sea cuanto más somatides más energía de Dios más vida hay en la sangre incluso por cómo se muestra la sangre al microscopio pueden determinar la patología al respecto de los somatides ¿pero qué es un somatide? un somatide sería como una partícula infinitamente pequeña muy pequeña que solo se detectan según qué tipo de microscopios y que es como en función de la concentración que hay en tu cuerpo y del estado del ciclo que tiene el somatide puedes encontrarte en salud o en enfermedad es una bueno eso es algo así muy así muy muy hiper mega resumido ¿vale? pero bueno cambia completamente el concepto de la biología se le llama nueva biología pero es una biología vieja y está muy muy ligada al concepto de la vida en la sangre pero ¿desde cuándo se conoce esto de los somatides la ciencia actual? desde la época de Béchamps Béchamps fue el de los primeros que habló de unas partículas en la sangre Béchamps era al mismo tiempo estuvo que Pasteur quiero recordar vale ¿estamos hablando del siglo 19 o 20? no recuerdo creo que es principios del 19 ¿no? Pasteur cuando se empezó a a investigar sobre el tema de las enfermedades cuando empezaron los primeros experimentos al respecto de las bacterias virus que narices es todo esto entonces Pasteur iba por un agente una enfermedad vale uno uno un agente una enfermedad Béchamps decía que no Béchamps decía que era una especie de ciclo en el cual iban cambiando a diferentes tipos de bacterias de bacteria a hongo de hongo a espora o sea el hongo estaba medio de bueno espora es parte del hongo pero estaba en medio de un ciclo en el cual se mezclaban incluso las diferentes tipologías de seres vivos ahora vemos una bacteria por un lado un hongo por el otro una levadura por el otro pero en ese ciclo de Béchamps estaba todo conectado y mientras se mantenía en una especie en una parte del ciclo había salud en el cuerpo pero cuando había cuando ese ciclo cuando había una especie de degradación en el cuerpo ese ciclo empezaba a haber una serie de cambios en esos organismos hasta volver a llegar a la salud bueno así por encima me gustaría que no cogíamos esto así de entrada y ya está mira ya está es así sino que es un poco más complejo pero que cambia muchísimo el concepto de lo que es la vida en la sangre la sangre nos da la vida porque nos lleva los nutrientes a todo el cuerpo y si la sangre está sucia lleva suciedad a todo el cuerpo si la sangre está limpia lleva limpieza a todo el cuerpo lleva nutrientes lleva de todo si la sangre es fluida el cuerpo va mejor el corazón va mejor pero aparte de eso es como si fuera el punto final de la energía de Dios y a través de su cerebro ese poder que el Señor nos da en la oración lo que nos mantiene vivos ese canal de comunicación y que nos mantiene vivos porque vivimos en él no en él vivimos nos movemos y somos en él vivimos nos movemos y somos como transmite su poder de vida a nosotros a cada parte de nuestro cuerpo es a través de la sangre y tiene un poder un poder hay un poder en eso un poder creativo incluso creador en ese en esa partícula muy bien y eso es lo que lo que si Dios quiera algún día podremos podremos hablar podremos ver porque realmente cambia mucho el concepto que tenemos general de 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 la gente digamos sí 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 desde luego hay un gran desconocimiento en todo esto pues a ver si se puede presentar un día y dar luz vale pues vamos ya para ir pues terminando vamos ya pues con la parte del jueves que nos habla pues ya del nuevo pacto el nuevo pacto bueno sale en la biblia en jeremías 31 del 31 al 34 ahí sale ese concepto creo que por primera vez en la biblia no sé quién faltaba Josep si quieres leernos por favor jeremías 31 del 31 al 34 y veremos cómo en los días del exilio del pueblo de Israel por su desobediencia pues Dios tiene que hacer retoques una vez más en ese pacto eterno para que pudiese recuperar al pueblo de Israel como el pueblo digamos hemos escogido para en fin traer salvación al resto de la humanidad jeremías 31 del 31 34 vienen días dice el señor en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui un esposo para ellos este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días dice el señor pondré mi ley en sus mentes la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor dice el señor y perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados es precioso sí desde luego son unos versículos muy muy ilustrativos de lo que es la misericordia de Dios y que se dieron pues en esos momentos en los cuales el pueblo de Israel había sido desechado a causa de su desobediencia Jerusalén había sido destruida estaban todos en el exilio y Dios pues se propone una vez más poner todo de su parte para que ese pueblo rebelde entendiera de una vez por todas pues que no debían buscar la salvación en sus propias obras sino que la salvación estaba relacionada en la aceptación en primer lugar del Mesías que era lo que los podría llegar a transformar de su egoísmo de su iniquidad y de todo lo que es el humano caído ¿no? el humano por sus propias obras no puede conseguir nada y el pueblo de Israel pues parece que fue una cosa recurrente en su historia ¿no? buscar la salvación por las obras entonces Dios se propuso ¿no? se propuso pues hacer ese retoque en el pacto para incidir especialmente en ese pueblo para que pudiera pues entender esa verdad aunque como nos dice el comentario bíblico adventista pues no no fue posible ¿no? finalmente nos dice el comentario bíblico adventista acerca de estos versículos los israelitas no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles el Señor conoce esta tendencia inherente en el hombre y le prometió un nuevo pacto mediante el cual el hombre pudiera llegar a ser santo por la fe en el redentor y santificador Dios desea que los repatriados no perdón Dios deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con toda el alma la realidad del nuevo pacto pero la nación no alcanzó esa idea y bueno vemos también como en esos días ¿no? en esos días que Dios se propone hacer ese nuevo pacto con el pueblo de Israel pues también mueve se propone mover a los reyes paganos ¿no? para poder restituir la casa de Israel y su templo en esa tierra de Judá que había sido pues antes destruida por Nabucodonosor ¿no? eso lo vemos en Isaías 45 del 1 al 7 cuando pues se anuncia que se levantaría ese rey Ciro que proporcionaría esa posibilidad al pueblo en el exilio ¿no? de volver a su tierra Sí, pero además este pacto va más allá ¿eh? no va solo para el pueblo de Israel sino que ya ya entra dentro de la eternidad ¿no? cuando todos seremos un pueblo y Dios será nuestro Dios ¿no? ya ninguno enseñará más a su hermano sino que tendremos el conocimiento acerca del mismo Dios que es el que nos lo dará ¿eh? es ahí hasta donde llega ¿no? este pacto no solo es aquí en la tierra en el periodo del pecado de los 6.000 años sino que ya es por toda la eternidad como iremos conociendo y conociendo al Señor y Él es el que nos instruirá ¿eh? es tremendo es precioso sí, sí y luego pues finalmente tenemos ya el nuevo pacto lo que se conoce también como nuevo pacto que pues sí, dime Javi yo quería hacer una pequeña también como bueno comentario sobre el tema de él dice haré un nuevo pacto no como el pacto que hice con vuestros padres es que ahí hay un punto de que hay un pacto que no era del todo agradable a Dios que tuvo que hacer siempre esto lo hemos comentado que se mira a veces de una cuestión puramente cronológica el viejo pacto fue de tal momento a tal momento pero abarca mucho más que eso porque vemos que es verdad que Dios es un pacto tú lo comentabas al principio es un pacto entre dos partes pero es verdad que no hay una negociación que entre los dos se pone de acuerdo cómo va a ser el pacto por así decir Dios decide las condiciones y todo pero sí queda un margen para la respuesta de la otra parte y eso creo que hace mucho a las condiciones del pacto en ese sentido es como que Dios también se tiene que adaptar a nuestra voluntad se tiene que adaptar o él lo hace por ejemplo nosotros vemos en el viejo pacto cosas que Dios nunca quiso por ejemplo el tema del divorcio como está establecido en la ley mosaica y Jesús que les dijo esto se los dio Moisés y se los dio Dios por vuestra dureza de corazón cuando nosotros vemos el divorcio en la ley mosaica que sea mira el que ve mira y el que ve algo indecente en la mujer pues le puede la puede pedir claro define algo indecente ya cada uno hacía lo que quería y por eso sabemos que es cierto que llegaba al punto de que ah mira se le quemaba el arroz por así decir bueno la comida y chao afuera Dios nunca creció un sacerdocio levítico donde los hombres necesitaran de un mediador de hombres mediadores para que ellos puedan tener digamos para presentarse ante Dios no era la voluntad de Dios lo que pasa que todo eso que fue porque dice porque ellos invalidaron mi pacto vemos ahí el tema del becerro de oro como cambió todas las cosas y luego Pablo nos explica Dios siempre quiso hacerlos entrar en el reposo en el nuevo pacto pero nunca pudo es verdad que a partir del Sinaí Dios hace un pacto con una nación si nosotros vemos antes eran pactos más que todo individuales es verdad que abarcaban a la familia eso pero eran pactos individuales ahora Dios establece un pacto con una nación y vemos todo el desarrollo de esos 1500 años de esa nación y salvo casos individuales la nación nunca pudo entrar en el pacto de Dios en el pacto eterno nunca entró hasta que quedó totalmente desechada y perdió el derecho en sí como nación a las promesas por eso el tema también de lo que decía José de la tierra que le pertenece bueno hay que ver hasta donde es voluntad de Dios que hoy Israel está ahí Dios lo ha permitido y sabemos que las profecías lo dicen pero no es necesidad no es necesario para la salvación de que los judíos estén en Israel ni hagan el templo digamos eso ellos ya como nación fueron desechados pero a lo que voy hay un pacto hay una hay ese el pacto antiguo en realidad no es como que uno cuando ve en la Biblia después el lenguaje lo explica y lo desarrolla mucho se ha presentado en el tema como tú decías bueno cuando se ha hablado del pacto yo me tocó presentarlo de cómo había mucho de cosas que no agradaban a Dios pero Dios bueno mira es como el pueblo era terco era duro de servicio y Dios se adapta y hace un pacto con ellos que tenía mucho digamos había mucho del pueblo en ese pacto es verdad que Dios le dio la ley le dio el santuario que no era su idea dárselos así de esa manera ni escribirla en piedra ni darle el santuario con toda esa cantidad requerimiento y todo fue cosas por la dureza del corazón del pueblo pero ellos ya invalidan completamente el pacto y luego Dios es toda una historia de siglos y siglos donde digamos con Josué con David aquí lo que habla Jeremías luego del cautiverio babilónico Dios quiere hacer que esa nación pueda entender y entrar al pacto por fe pero nunca lo logra y había muchísimas cosas que luego Jesús ya digamos las desechas por así decir como el tema este clásico del divorcio para que digamos el pacto más original más puro pueda encauzarse otra vez es un tema a veces que a mí te digo me cuesta a veces entenderlo pero por eso cuando el lenguaje dice los términos del viejo pacto eran obedece y vivirás y uno dice cómo obedece y vivirás entonces tiene razón los evangélicos que es lo que ellos dicen no no los judíos se salvaban por la obediencia y nosotros por la fe nosotros sabemos que no es así entonces cómo puede ser obedece y vivirás entonces no se salva a nadie pero es lo que los judíos de alguna manera impusieron ante dios y dios dice vale muy bien obedece y vivirás vale a ver cómo van y que hicieron terminaron abrando el becerro de oro y luego dios siempre quiso refrescar y revivir y poder que ellos entiendan el pacto verdadero y nunca y nunca lo logró como nación es muy interesante y hay mucho para profundizar ahí pero el tema del nuevo pacto y el antiguo pacto hay algo ahí en el antiguo pacto que no era del todo agradable a dios digamos que es como que a dios no le quedó más remedio que hacer ese pacto aunque no era lo que él quería no será bueno es muy parecido disculpad es parecido al tema de la poligamia ¿no? porque ahí había poligamia estaba instaurada y parece que no era un problema ¿no? entonces la biblia parece que no era un problema al principio y que luego si lo fue pero era algo permitido ¿por qué? por el bien del futuro de la humanidad ¿no? porque si no se hubieran digamos revuelto todos y se hubieran puesto todos de espaldas y ahí no hubiera llegado Cristo digamos o sea todo el Señor ha tenido que ir con muchísimo cuidado para que realmente se produjera el sacrificio expiatorio verdadero ¿no? de la misma manera que que da bien esas muertes tan que bueno lo que todo el mundo pues le cuesta comprender ¿no? normalmente de por qué murieron tantos pueblos niños tal ¿por qué pasó todo eso? ¿por qué el Señor decía eso? pues ¿por qué? para preservar el pueblo para que llegara el Mesías ¿no? es que al final todo llega a la cruz al final todo da la vuelta alrededor de la cruz ¿no? entonces tenemos que ver la capacidad la misericordia del Señor la paciencia del Señor para intentar mantener el pacto con su pueblo de alguna manera era como darle cancha digamos para no echarlo del partido y para no cargárselo directamente y eso es algo que nos tiene que hacer a nosotros aprender muchas cosas creo para tratar con las personas con nuestras familias con nuestros hijos con los que empiezan con los que se han ido los que todo eso nos tiene que ayudar a ver las cosas de cómo tratar con las personas es impresionante la bueno la paciencia que el Señor tiene con todos nosotros hay algo más que quiero comentar cuando uno ve cuando Pablo por ejemplo que lo explica muy bien lo desarrolla muy bien a veces cuesta entenderlo digamos cuando él dice y creo que algunos todavía no han entrado en el reposo del nuevo pacto es como que seguían el antiguo pacto entonces cuando uno entra a ver es como que el nuevo pacto es y el lenguaje lo dice claramente los términos del nuevo pacto son el perdón de los pecados la salvación por la fe entonces el antiguo pacto era más de una salvación por obras entonces uno ve que aparte de la parte cronológica de decir bueno desde Moisés hasta Cristo el antiguo pacto realmente la esencia del antiguo pacto era lo de Caín y Abel es salvación por obras o salvación por fe el antiguo y el nuevo pacto y por eso dice Pablo que bueno en algún momento se tendrá que terminar y terminará el tema del antiguo pacto y cuando bueno cuando vuelva Cristo pero esa posibilidad siempre de caer en el antiguo pacto que tenemos es decir los judíos estaban en el antiguo pacto y no entraban al nuevo pacto ¿por qué? porque iban por la salvación por obras y es lo que Pablo lo desarrolla muy bien entonces tiene que ver un poco con eso el antiguo pacto es un punto especial que tiene que ver que hay que realmente intentar entenderlo bien porque vemos que fácil los evangélicos lo han dicho bueno ves ello era por obediencia claro y el en guay lo dice obedece y vivirás pues entonces los evangélicos tienen razón y podemos caer en eso a no ser que lo entendamos bien qué es lo que pasó ahí y qué es lo que Dios tuvo que hacer para lo que decía Ángel no desechar al pueblo entero y él sabía que bueno que había personas que sí entrarán en el nuevo pacto aunque sean casos aislados individuales y el Mesías vendría y bueno y la cruz se establecería pero tiene que ver mucho con el tema de salvación por obras que ahí ya estaríamos fuera de los términos del pacto eterno el en guay nos da nos da un matiz acerca de todo esto que comentabas ahora Javi está por aquí en a fin de lo de conocerle en el libro a fin de conocerle en la página 298 nos dice lo siguiente ya para ir terminando dice bajo el nuevo pacto las condiciones por las que se puede obtener la vida eterna son las mismas que bajo el antiguo una obediencia perfecta bajo el antiguo pacto había muchas ofensas de carácter insolente y atrevido para las que no había un sacrificio especificado por la ley en el nuevo en el nuevo y mejor pacto Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los transgresores de la ley si ellos quieren recibirlo por fe como un salvador personal misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo confiando en su confiando en sus méritos para que les quite los pecados en el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo el pecador es incapaz de expiar un solo pecado el poder está en el don gratuito de Cristo una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan poniendo su alma desvalida sobre Cristo Él colocará en sus corazones un mandamiento perfecto que es santo justo y bueno es decir que bueno evidentemente en esta nueva fase que entró este pacto eterno con el sacrificio de Jesús pues evidentemente es cuando se consume cuando se digamos consolida ese perdón prometido a toda la humanidad es el sacrificio perfecto entonces bueno pues el perdón es mucho mejor que no el que nos ofrecía el perdón temporal de sus sacrificios de animales claro la obediencia claro es que la obediencia perfecta es en Cristo o sea la única diferencia entre lo que comentaba Javi entre lo que sería el viejo pacto por obras o el nuevo pacto es la obediencia es la misma como dice la obediencia perfecta pero una es obediencia porque yo lo valgo y otra es obediencia sabiendo que el resto la impartida es justicia impartida el resto es justicia la imputada es en la cruz lo digo bien la impartida es lo que él pone para que el Señor el Padre te vea como él es el resto de justicia lo que falta hasta la perfección lo pone Cristo es obediencia perfecta porque es obediencia perfecta en él tú no puedes obedecer de manera perfecta obedeces perfecta en él cuando tú aceptas que no llegas y él llega por ti entonces al final la esencia del pacto general es la misma lo que sí que es verdad que si tú quitas a Cristo de la ecuación o no no tienes claro cómo relacionarte con él pues evidentemente te quedas te quedas fuera de la cruz es como aquello que decía decía Ana White aquellos que predican a Cristo no son los que dicen todo el rato Cristo Cristo los que dicen la verdad tal como es en Jesús no son los que predican a Cristo todo el rato al contrario estaba diciendo sino los que explican las cosas tal cual son delante de ellos lo explica más o menos así por lo tanto no es los que dicen Señor Señor no todos los que digan Señor Señor traen el reino de los cielos pues va por ahí va simplemente por ahí la relación perfecta con Dios desde dentro de corazón teniendo claro cuál es el lugar de Cristo en todo esto pero sí en esencia saber que nosotros solos no podemos obedecer es la base de la obediencia aunque parece que no que es una tontería pero es así pero hay que tener en cuenta algo que el viejo pacto no se identifica solamente con el sacrificio de animales porque pensemos que cuando nosotros hablamos del antiguo pacto hablamos desde el Sinaí hasta Jesús cuando hablamos del pacto del nuevo pacto que fue promulgado en el Edén que fue renovado con Abram entonces ahí estamos en el nuevo pacto en el Edén en Abram claro es que ellos eran fieles Abram dice que fue fiel en toda su casa y ellos eran sacrificios animales pero es que decía Ángel había un tema que es la fe el nuevo pacto está basado en la fe y el lenguaje lo desarrolla muy bien pero uno claro ahí entra a uno uno le puede venir la confusión dice el antiguo pacto los términos eran la obediencia y dice bueno pero uno tiene que obedecer pero por fe y creo que ahí estaba el punto porque pensemos que durante mucho tiempo es considerado el nuevo pacto y era también con sacrificios animales cuando hablamos a nivel histórico el viejo pacto lo encajamos desde el Sinaí hasta Jesús y Dios siempre intentando que entren en el nuevo pacto y nunca puede para resumir un poco lo que has dicho Javi podríamos decir que una persona hoy en día aunque no sacrifique animales puede estar viviendo en el antiguo pacto ¿y quiere salvarse por sus obras? sí están los términos del antiguo pacto que claro uno puede decir bueno Adán y Eva cuando eran sin pecado fue obedece y vivirás claro es verdad pero ellos no tenían pecado pero luego cambió y vino ahí ese arreglo del nuevo pacto pero cuando Dios quiso hacerlo con una nación ahí como que se le complicó y tuvo que ir haciendo más arreglos y enmiendas que ya no eran de su agrado aunque siempre el nuevo pacto estaba ahí el santuario la ley siempre estaba ahí pero es como que ellos no entraban más que individualmente algunos a ver la corrupción de los fariseos matando matando corderos solo por callar la ira de Dios es lo mismo que hoy yo que sé decir bueno voy a voy a trabajar hasta el sábado empieza a las 5 de la tarde voy a trabajar hasta las 16 59 y así empiezo el sábado a las 5 ¿cómo te vas a preparar? realmente ¿qué estás haciendo? entonces ¿lo haces por hacerlo? ¿lo haces porque te lo dicen? ¿lo haces porque crees que debes hacerlo? ¿por qué lo haces? ¿sabes lo que significa el sábado? ¿qué implica el sábado? ahora el sábado claro estamos viendo lo que implica séptimo milenio el pacto eterno el 2031 Cristo vuelve ¿realmente lo haces por eso? no es que ya toca y es solo una un cuadradito una mecánica ¿no? entonces es lo mismo que matar un cordero para que el Señor no te mate y ya está es 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 lo mismo entonces creo que hay una simbología bueno una similitud impresionante mira perdón Pablo lo deja muy bien en Gálatas él compara el antiguo pacto y el nuevo pacto con con Agar y con Sara lo de Agar es decir lo de Abraham con Agar y el nacimiento de Ismael fue voluntad fue voluntad de Dios Dios lo permitió vale en ese punto y Dios hasta después hace una promesa con Agar y para Ismael y hace una especie de pacto si se quiere decir ¿no? pero Pablo lo deja muy claro el viejo pacto el monte y Senaí es Agar y el nuevo pacto es Sara eso fue por voluntad de Dios no de hombre lo otro es de la carne Pablo en Galatas es que lo deja ahí como que uno es de la carne y el otro es de Dios y por eso dice la Jerusalén actual está todavía en el antiguo pacto está preso de condenación de muerte en Galatas Pablo lo explica muy bien entonces hay mucho ahí ¿no? el tema para verlo bien y poder hacer una diferencia también y tiene que ver mucho con salvación por obras y salvación por fe porque lo de Agar fue una decisión totalmente humana que no fue inspirada y él Pablo lo pone como el antiguo pacto desde luego lo que sí es lo que está claro también ¿no? es que a partir de la crucifixión de Cristo el creyente ya tiene toda la información vamos a decirlo así ¿no? tiene una ventaja añadida en este sentido ¿no? el cristiano tiene una visión ya a todo lo pasado de las cosas que le puede permitir tener una fe más profunda quizá ¿no? que no un judío que tenía todo a través de simbolismos y que quizá era más fácil perder el objetivo de todo ese ritual que era ese sacrificio final del Mesías que era imprescindible para la transformación del pueblo judío ¿no? y ellos pues podían perderlo de vista más fácilmente quizá aunque esto no es excusa porque seguro que tenían provisiones en ese sentido ¿no? pero bueno es desde luego un tema apasionante ¿no? todo esto del pacto y todas esas evolución que fue haciendo y todos esos retoques que se fueron poniendo a lo largo de la historia pero en todo caso nosotros pues ya hemos llegado al fin de los días tenemos ya prácticamente toda la información encima de la mesa y bueno es una bendición también ¿no? es verdad que estamos en los momentos quizá más de más engaño pero también son en los momentos en donde tenemos una conexión podemos tenerla más profunda con Jesús en este sentido ¿no? tenemos mucha información y bueno no sé si queréis añadir algo más a esta lección de hoy bueno yo quería quería comentar que claro lo que estamos diciendo pacto hay uno y el pacto se inició en la creación allí comenzó el pacto ¿eh? no comas el fruto y realmente vivirás ¿eh? ese fue el pacto que el señor hizo ¿qué pasó? hubo una desobediencia desobediencia ¿eh? traspasaron el pacto ¿eh? y entonces el señor pues tuvo que ir adaptándolo adaptándolo a través del tiempo en el deluvio con Abraham con el pueblo de Israel luego con Jesús etcétera pero el pacto el pacto siempre simbolizaba ¿el qué? simbolizaba pues la fidelidad a Dios si se era fiel a Dios pues entonces Dios estaría contigo te bendeciría prosperarías irías bien y alcanzarías la salvación ¿eh? pero si no lo eran pues bueno habrían problemáticas ¿no? y a través de la historia vemos como siempre hay un resto que cumple con el pacto Enoch Noé Abraham Moisés Josué etcétera siempre hay un resto que cumple con el pacto incluso de los reyes de Israel solo unos pocos cumplían el pacto el resto no y cuando viene Jesús ya lo vemos solo unos pocos lo aceptan siguen en el pacto mientras que los otros bueno lo crucifican ¿no? claro entonces Dios ha establecido este pacto pero que no termina este pacto va hasta la eternidad y ahí que hasta allí porque es lo que hemos leído luego en Jeremías ¿no? que tendremos tenemos un Dios nosotros seremos su pueblo él nos enseñará y luego ya no habrá más por así decir no habrá más error para traspasar el pacto ya se habrá acabado ya todos serán fieles no habrá un remanente habrá un pueblo en general que habrá salido de todos los habitantes del mundo que serán fieles a ese pacto pero el pacto es el mismo desde la creación hasta la recreación es exactamente el mismo pacto un pacto de amor un pacto de salvación un pacto de amor de Dios hacia nosotros es así lo demás bueno ya lo habéis comentado ¿no? yo no sé si vas a hablar Ángel me interesaba decir algo que es importante porque nosotros generalmente sí, vale vemos esa el pacto que Dios hace con el hombre pero es que el pacto eterno no empieza ahí en realidad el pacto eterno el origen y el fundamento del pacto eterno es un pacto que hicieron el padre y el hijo y pensemos que por sobre todo lo más importante que hizo Jesús no es salvarnos a nosotros es vindicar a Dios por sobre todo Dios es más importante superior a nosotros y el pacto eterno es algo que hicieron y el lenguaje dice que se estrecharon las manos bueno y el Espíritu Santo estaba ahí también ¿no? obviamente y esto es sumamente importante y otra cosa más por eso vale mucho profundizar porque sabemos cuál va a ser el gran conflicto final ¿cuál? el sábado y el pacto eterno está basado está concentrado o está fundado en el sábado el sábado es el símbolo y la señal del pacto eterno sea que Adán y Eva pecaran o no eso no y en contrapartida bueno contrapartida complementando lo que ha dicho antes Josep de la misma manera que ahora sin matar corderos estarías puedes estar dentro del antiguo pacto digamos o del pacto de las obras aquellos que mataban corderos o mataban animales en el templo y lo hacían pensando en el Mesías que había de venir ¿en qué pacto estaban? estaban en el pacto eterno era lo que les tocaba hacer porque estaban prefigurando a Cristo por eso lo que decía Josep también es el mismo pacto pero es por eso que hay en toda la historia han estado los dos los dos podías estar en un lado o en otro por eso lo del fariseo acabó estando en el de las obras empezó bien sí empezaba pero luego ya se corrompió pues lo mismo y creo que eso pasa lo mismo con Cristo se corrompe la imagen de Cristo se corrompe la adoración a Cristo o a Dios en Cristo se corrompe ¿no? eliminando los mandamientos diciendo que solo nueve de los diez se corrompe estás en el antiguo entonces es un paralelismo que se mantiene delante de toda la historia bueno y luego vale la pena preguntarse ¿y cuando haya el tercer templo y vuelvan a hacer sacrificios? porque ya sabéis que siempre los están preparando allí junto al muro ¿de qué pacto van a tratar? ¿si el Mesías ya vino? bueno pues fijaos es que esto es terrible o sea es echar por tierra directamente a Cristo patearlo por todos lados y los pobres animalitos sufriendo eso por una tontería absoluta de ellos una tontería satánica porque claro luego aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo por el Mesías y no le seguirán sacrificando aún pues seguro seguro ¿y qué hacía en la antigüedad todos los pueblos paganos que incluso el pueblo de Israel participó de ello? seguir sacrificando y no solo animales a su deidad sino hasta críos ¿volveremos a ver algo así en ese momento? es para pensar los sacrificios de sangre todo puede ser llevado al extremo máximo y desde luego ya sabemos por qué culto satánico a tope y allí no habrán pactos de los nuestros que valgan porque allí el Señor sí que va a cortar con todo pacto solo será o el pueblo de Dios o el resto que estará adorando directamente a Satanás bueno pues por mi parte nada más hermanos si alguien tiene algo más que decir y si no pues pues yo ya daría por terminada la escuela sabática y ya nos preparamos para el culto lo único quizás recordar que la idea de los sacrificios no era para que disfrutaran matando bueyes o matando corderos no era que vamos a hacer una fiesta la idea era que al hacerlo sintieran esa pena y esa esa dureza de la muerte de un inocente porque realmente eso es lo que iba a pasar como la sintió Adán ¿eh? como la sintió Adán exacto entonces todo se fue corrompiendo hasta el punto de decir bueno vamos venga cuando venga va vamos ya era como un venga hacer pizzas pues no es diferente es otra historia entonces ahí es eso es lo que para comprender también por qué pasó todo eso porque a lo mejor alguien que a lo mejor bueno supongo que todos los que ven esto ya saben de qué va ¿no? pero muchas veces la gente pregunta bueno y por qué los animales permitió tanta bueno es que el sacrificio de Cristo es que era mucho más que todo eso junto y tenían tenían que tenían que sufrirlo tenían que vivir esa pena ese remordimiento también porque muere por su culpa por su propio pecado es que la el tema de las ah perdona Javi di di no no justamente lo que decía Ángel es que en la época de Jesús ellos se sentían justos por los sacrificios que hacían ellos se sentían justos como decían mira mira cómo obedezco a Dios y tenía que ser todo lo contrario es que las obras el tema de las obras es una es un paso más no es el objetivo es decir el cristiano o la persona el hombre caído cuál es el recorrido que debe que debe hacer tanto si fuera judío como hoy en día es siempre el mismo lo primero es lo que hemos dicho al principio tienes que darte cuenta tienes que entender en lo más profundo de tu ser que tu actitud egoísta está causando daño a Dios y a los demás esto es lo primero porque esto es lo que se llama ser pobre de espíritu tú te das cuenta te puedes dar cuenta de esto luego lo segundo es arrepentirte es que te sepa mal esto que realmente lo sientas que digas ostras pues esto no puede ser esto es un desastre y esto tanto lo debían hacer los judíos como debemos hacerlo nosotros hoy en día lo tercero pues era darte cuenta de cuál era la solución la única solución lo único que te puede transformar es aceptar el sacrificio de Cristo es lo único que te puede transformar ni hacer yoga ni irte al Tíbet nada de esto te va a transformar es el sacrificio de Cristo y luego es cuando vienen las obras claro si tú ya has aceptado todo esto estos tres pasos preliminares ¿qué te queda? pues obedecer ¿qué vas a hacer? si no es lo que ya te sale de dentro el Espíritu Santo ya está trabajando en ti porque has aceptado a Cristo y por tanto ya empiezas a obedecer cada vez mejor además pero claro si tú ya vas directamente a la obediencia sin pasar por los tres primeros puntos o saltándote a alguno de ellos ya no funciona y es lo que les pasaba a los judíos tantas veces que iban directamente a obedecer pero se saltaban pues el ser humildes se saltaban el darse cuenta de su situación lamentable como ser humano caído y todo esto se les olvidaba porque se habían acostumbrado a que ellos eran el pueblo de Dios ellos eran pues bueno la monda y eso pues yo creo que también estaba en ese punto el problema y hoy en día sigue pasando igual cuando tú le das el evangelio a alguien ¿qué es lo que le molesta? el tema de las obras quizá no porque ya están acostumbrados muchos que se dicen espirituales a hacer obras y grandes obras además el tema que les molesta es el darte cuenta que eres un desastre el arrepentirte y el aceptar que solo Jesús te puede salvar esto es lo que les molesta ¿no? pero bueno eso creo que siempre es lo mismo y lo que la Biblia dice al fin del tiempo la apariencia de piedad o la religión de formas que tienen los judíos porque a veces hablamos de carácter y creo que lo vemos mucho de apariencia y de formas pero el carácter realmente es mucho más profundo que la forma ¿a qué me refiero? hay gente que uno la ve y es un encanto ese es mejor que yo en todo y después la verdad le interesa tres pepinos y no la van a aceptar y se van a terminar perdiendo así de buenos que son y gente que por ahí dice uy mira este este no vale nada pero qué mala persona y de pronto la verdad la abraza y la ama es decir es mucho más profundo todavía el tema del carácter que una simple forma que a veces también nos han dicho bueno una persona buena y de Dios es así y así hay un molde y hay que pasar por ahí bueno sí obviamente que las formas importan son una consecuencia pero va mucho más allá a veces nos quedamos en una apariencia también ¿no? de cómo debe ser una persona santa y los judíos tenían un molde de cómo debería ser un santo y el molde del fariseo y cuando vino Jesús no les chocaba por todos lados efectivamente efectivamente pues vamos a terminar esta escuela sabática con una oración Ángel ¿quieres quieres orar para terminar la escuela? de acuerdo Padre nuestro que estás en los cielos si has santificado tu nombre Señor aquí y ahora te damos muchísimas gracias por todo lo que has propuesto para hoy ayúdanos Señor para que todo esto sea de edificación para la iglesia para tu pueblo que todos podamos aprender un poquito más cada día Señor que tu santo espíritu esté aquí entre nosotros que llegue a muchísima gente todo esto que la gente que todos nosotros podamos comprender realmente qué significa el pacto contigo ayúdanos a tener abierto siempre nuestro corazón en oración a prepararnos para recibir ese pacto eterno y a poder seguirlo para siempre recibirte Señor en 2031 y poder estar contigo por siempre te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados amén será que si te pedimos si te pedimos 30 y Gracias.